Masa básica de panqueques o de crepes que te sirve tanto para recetas dulces como para saladas. Vamos a mezclar la mitad de la leche en un bowl para que no te queden grumos. Huevos. Mezclamos. Y le vamos a agregar harina 4 ceros. Se te forma una pasta, pero inmediatamente no te queda ningún grumo. Y una vez que la tenés así, le vas a agregar el resto de la leche. La dejamos reposar unos 15 a 20 minutitos en la heladera y te sirve para un montón de recetas. La sartén, un poquito de manteca. Yo siempre digo que el primer panqueque siempre no sale mal. Después le vas agarrando la mano y es mucho más dinámico. Cuando sentís que está despegado y que ya tocaste y no se te quedó la preparación, lo vamos a dar vuelta. Y miren la textura que les queda. Súper flexibles. Y los pueden frizar por dos meses o guardarlos en la heladera a tres, cuatro días bien tapados. Y yo en esta oportunidad elegí untarlos con mucho dulce de leche. Espero que disfruten esta receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!